Lleveme volando a la zona 1 Volando, volando es muy peligroso jefe Si por tierra lo puedo llevar yo con mucho gusto Apure si hombre, tengo una reunión a las 9 en punto A las 9 en punto, pero si son las 9 menos 5 jefe Y no llegamos Pues por eso, apúrese, corra Como voy a correr, eso es una imprudencia, peligroso Ya se, le pago el doble Ya estamos hablando del mismo idioma Mire, usted quiere llegar a las 9 A las 9 en punto Eso si, vengo por usted mañana a las 8 No juegue con su vida ni con la milla jefe No juegue con su vida né